Es una onda longitudinal y esta onda que se expresa en dos dimensiones es lo que llamamos una onda luz. Como atraviesa el centro de la oscilación, a esto le llamamos una onda transversal. Mientras que es una onda longitudinal. Entonces lo que estamos representando siempre así como ondas convencionales del dibujo serían todas son ondas transversales. Todas estas son transversales. Esta es longitudinal, esta es transversal, esto es longitudinal, esto es transversal. ¿Y esto? Longitudinal y transversal. Puede haber de la luz. Por cierto, esta imagen se refiere a cómo se modifica el suelo cuando se produce lo que llamamos un sismo o temblor de tierra o terremoto. ¿Qué es lo mismo? Movimiento de tierra. Un sismo o temblor. ¿Temblor de qué? De tierra. Tierra. O movimiento como que el ento de tierra es lo mismo que un, en latín como lo diríamos. Terremoto. Nada más de que, ¿sentiste el temblor? No fue temblor, fue un terremoto. Es lo mismo. Si la gente tiene la idea de que este suena así como un terremoto. Será por el terremoto. No sé si por la moto. Moto de proyecto. Motocicleta. Círculo que se mueve. Suena como que más terrible, ¿no? No. Es lo mismo terremoto, es lo mismo movimiento de tierra que un temblor de tierra. Cuando la tierra se mueve, cuando la corteza terrestre del planeta Tierra se mueve, aunque parece sólida la corteza, el suelo, no lo es tanto. Es bastante elástico. Bueno, deformable, digamos, para no confundir con colisiones elásticas y inelásticas. Es deformable, se puede deformar. Bajo presión, se puede comprimir. Y las rocas se pueden comprimir, aunque no lo creasemos. Aunque no sea tan evidente, se pueden comprimir. Y cuando se comprimen, pues sufren fenómenos de oscilación. Se comprime el orden que no puede comprimirse más. Entonces, debido a ese cambio de dimensión, ¿qué se está realizando? Cambio de longitud. Bajo una fuerza que es... Una fuerza que produce un cambio de longitud, ¿qué es? Antes de... Trabajo. O sea, se está haciendo trabajo sobre la roca, sobre el suelo. Por lo tanto, es energía. Solamente puede tener tanta compresión como ese material que está hecho a esa roca lo permita. No más. Cuando llega a un límite, a un valor límite de compresión, pueden pasar dos cosas. O se quiebra, o regresa a su longitud original. Siempre va a expandir. Y entonces oscila. Al oscilar, entonces, pues esa oscilación se la pasa a la roca de punto, y a la de punto, y a la de punto, y a la de punto. Se trata de una onda viajera longitudina. Y es así como nos llegan los sismos de la... Cuando choca la... Bueno, cuando se mueve la placa del Pacífico, sobre la del continente, entonces se siente feo. Pero, la onda viene viajando en forma de una longitud original. Pero no solamente eso. También viene en forma de oscilación transversal. Estas se conocen como ondas F y estas se conocen como ondas S. Entonces vienen las dos juntas. Sin embargo, cada una tiene... Pueden tener magnitudes de longitud y de amplitud distintas. Porque finalmente son dos ondas diferentes. En el mismo material. Es un fenómeno muy completo. Pero se puede medir, se puede cuantificar, y se puede saber de qué magnitud fue el trancarse. Otro tipo de oscilaciones. Agua. Las ondas del agua, ¿cómo son? ¿Son estacionarias? No. ¿O son viajeras? No. Bueno, cuando dejamos caer una gota, o un objeto, una piedra, una roca, en tu arroquía no existen las piedras. O sea, solamente las rocas. Ay, me entró una roca en mi loco. Si me hace que por eso Jesús no era geólogo, porque no eres Pedro, tú eres Pedro. Entonces la piedra sobre la edificación de mi iglesia te llamarás Pedro. Si me hubieras sido geólogo, le hubiera hecho sobre esta roca, en mi iglesia te llamarás Roque. Roque, no sé dónde. Si era la basílica de San Rocco, bueno, vemos que las ondas se desplazan del... Primero, se toca la superficie del agua, se perturba la superficie del agua, estaba en reposo, diríamos, newtonianamente, en reposo. Y al haber una fuerza que interactúa con esa materia, con esa superficie, la perturba. Le cambia su estado de reposo, su estado de movimiento. Entonces también podemos definir a las ondas. Las ondas son, finalmente, perturbaciones en el universo. Una perturbación en el universo produce ondas. Cae una gota, cae una roca, piedra, en el agua, perturba la superficie y entonces empieza a oscilar. se producen ondas. Y estas ondas, vemos, vemos, es evidente, que se desplazan. ¿De qué manera? ¿De la roca? Eh... No. Bueno, no. Es que ya son muchas cosas. Bueno, se desplazan. Esto está oblicuo a la imagen. Si la viéramos perpendicular, sería un círculo. Serían, de hecho, círculos conciénticos en las que las ondas se desplazan del centro hacia la orilla del círculo. ¿De qué manera es? Radial. Pero además, si las veo o no de manera perpendicular, si se las veo de manera horizontal, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver... Voy a ver algo como esta. Entonces, las ondas del agua sobre el agua son transversales respecto al perfil del agua. Digamos que en perpendicular el espejo de agua son transversales y son viajeras. Aparentemente, las ponemos al arrojar un objeto sobre un cuerpo de agua. Eh... Vamos a ver con esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaba? Voy a apagar la luz para pensar en el medio para ver... Es un estado que es un laboratorio de la... de los estados de los estados. ¿Cómo se ve el agua? Se ven como otras viajeras y... Está cambiando la amplitud y la frecuencia. ¿Realmente son viajeras? Fíjense aquí. Sube, baja. Sube, baja. No, son estacionales. Esas. Ahora vamos a pensar que fiesta y baja fiesta. Ahí está la... forma en la que se... ¿Cómo se hace para... ¿Cómo se hace para... ¿Cómo se hace para... ¿Cómo se hace para... Con mucho trabajo? Lo pueden hacer ustedes en su casa. Pongan aquí un recipiente con agua. Y el... Es un recipiente plástico y si lo golpean por abajo suavemente van a tener el bófano. Es relativamente fácil. Entonces, sí puede haber en el caso del agua o de los líquidos en general puede haber ondas viajeras y ondas estacionales. De hecho, el oleaje de la playa y las ondas donde estamos que un está y la forma vamos a dejar que haya un objeto en un puerto de agua nos hace evidente que sí las ondas pueden viajar. Pero depende de la forma en la que se genere un onduratorio o la forma en la que se perturbe en este caso el cuerpo de agua. Vamos a parar este y vamos a pasar a ver otra imagen de aquí. ¿Eso qué es? Es una avenida en la Ciudad de México y en la Ciudad de México las abatanas a la altura de la de los por acá está la zona de la Ciudad de México. Son automóviles moviéndose en una avenida. ¿Será? ¿Será algo que ver con lo que estamos hablando? El fenómeno es un onduratorio. La próxima vez que estén en la calle y estén cerca de una avenida con tráfico vean si hay cerca un paso peatonal, un puente peatonal para que se puedan subir y desde arriba observen cómo se mueve el tráfico. Lo que podemos ver aquí es que la distancia promedio entre vehículos en este segmento es mayor que en este. Porque aquí ya se puso la luz ¿Duelve? La esquina está aquí al lado. Este es el centro y por acá está el eje que no le va a pasar. ¿No le va a pasar eso? ¿Quiere el eje o no? Este cuando se pone la luz verde los que están hasta adelante empiezan a avanzar. Y una vez que avanzaron los que están hasta adelante en la siguiente esquina empiezan a avanzar. Ya cuando empiezan a avanzar ya los de la primera fila están más retirados. Y los de la tercera fila apenas van a empezar a avanzar mientras que los de la segunda fila ya se comenzaron a dejar. Cuando se vuelve a poner la luz roja entonces los que están llegando al semáforo se detienen y detrás de ellos se van acercando y se van deteniendo los que van en las filas traseras. De modo que se observa un fenómeno duratorio de tipo lineal. Como si fueran ondas de compresión como los hilos o como el resorte. El tráfico de vehículos en las vías urbanas es un fenómeno desilatorio. Desafortunadamente quienes mantienen los semáforos no lo saben no lo entienden yo por eso hacen unos líos y van a tomar el curso de física biológica. Entonces cuando se dan cuenta las ondas están en todos lados qué buena onda. Más ondas sobre el agua. La objeto no es muy agradable es un tsunami. ¿Pero se le llama tren? Un tsunami no es una ola o una onda es un tren de ondas transversales y aquellas. Estábamos hablando de energía vimos que la frecuencia nos da idea de la energía de un fenómeno oscilatorio. De un fenómeno ongulante. De un fenómeno ongulatorio. Pero también hay energía en la actitud. Hay energía en los parámetros. Hay energía en la frecuencia mientras mayor sea la rapidez de oscilación o la frecuencia mayor es la energía de oscilación por la frecuencia. Pero también hay energía proporcionada a la amplitud. Es evidente cuando está uno en la playa que si está uno en la playa tomando ahí un poco con quinebra tranquilamente las olitas en los pies no pasa nada. Hasta que de repente llega una onda o una ola con una amplitud mayor y entonces adiós poco adiós quinebra y quizá adiós poco en el caso de los tsunamis lo más peligroso es la energía de vida en la playa. Pregúntenle a Ushima. No fue la frecuencia sino la altura de la ola en la que destruyó el reactor. El dique del reactor tenía 30 metros la primera ola fue mayor de más de 30 metros. Podemos buscar parámetros de repetición o de oscilación en otros fenómenos como por ejemplo aquí vemos ondas aquí estamos viendo en un trabajo de cada 5 minutos un fenómeno duratorio y cuando se llega cada 5 minutos porque está en la escala hasta cada 5 minutos y vemos cómo aumenta disminuye aumenta aquí estamos ampliando la escala y aquí es aquí es el diario aquí sería semanal este fenómeno vemos dos tipos de datos uno es el que está en azul y uno es el que está en verde por cierto aquí es el que está en verde y sube y aquí depende más ya puede haber variaciones dentro de los duratorios voy a poner acá la gráfica esto sería mensual del dato que está midiendo y este es anual del dato que está midiendo vemos de hecho aquí varios parámetros varios patrones que tiene varios parámetros de variantes de dos de dos hay oscilaciones de otro oscilaciones es el tráfico de internet en la vamos a parámetros por cierto este dato ya es indígito desde hace dos años podemos estudiar comportamiento humano porque finalmente internet aunque son computadoras conectadas de frente de una computadora hay uno al menos que se llama un bot peña bot lo que estamos de aquí podemos sacar mucha información podemos enterarnos de los hábitos de comportamiento de la proximidad de la unidad de esta palabra para la mano a través de medir cuánto usan internet a lo largo de un día aquí está las cero horas las diez las catorce horas las veinte horas las veintidós horas las cero horas a las ocho de la noche no están ni las brujas esto es la capacidad de una red luego se quejan está muy lenta la red están todos metidos el problema no es tanto que estén todos metidos esto lo que están midiendo es la cantidad de megabytes de unidad de tiempo de hecho tenemos aquí tiempo en dos parámetros esto es tiempo y esto es flujo de datos que unidad de tiempo cuando me entregaban estos datos estas gráficas la gente del servicio de conducto me comentaba que ellos monitorean para fines administrativos para ver cómo administran la red mejor que el mayor número de conexiones sean a demanda de videos están estudiando las clases de profesor alba las clases de profesor lúdico no están metidos bajando música canciones películas por eso es que para fines de la universidad no somos un centro de diversión aunque esta clase es divertida no somos somos una institución académica para fines de educación de docencia investigación y discusión cultural ojo no abusen en la discusión cultural que tú no siempre discusión cultural a veces parece discusión anticultural o incultural parece incultural entonces lo que se decidió fue dar permisos a algunos tipos de sitios de para accesor a video podemos entrar si podemos ver los videos de profesor lúdico del MIT pero no podemos ver los videos de profesor alba porque no está en un sitio académico es un sitio particular que no estoy listado como académico porque no puede ir mortal entonces no podemos verlas aquí pero las podemos ver en el capítulo este estudio de fenómenos cíclicos nos permite administrar mejor recursos así como administrar mejor el tránsito de nuestras automóviles en las vías públicas podemos administrar el tránsito de datos en las vías de internet finalmente es eso le llamaban hasta el tiempo la super carretera ahora parece más difícil brecha periferico a las 2 de la tarde a las 5 de hecho aquí lo que vemos es el intertrimestre anual es un trimestre y el intertrimestre está esto es en agosto solamente están los que vienen a hacer experimentos antes de ir al congreso y esto es en diciembre el periodo vocacional en agosto es más largo que el periodo vocacional a fin de el año para el año pero vienen a los 20 entonces podemos estudiar el comportamiento de humanos y presentar fenomenos ciclos estos humanos son habituados a hábitos los hábitos son exercicios otros son unos ondulatorios el ascenso y descenso del nivel del mar llamado mareas antiguamente se le echaba la culpa poseidón 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 es la luna y el sol y gracias a esto Newton pudo deducir la fuerza de la vida gracias a las mareas observar la los cambios esto es en frontera tabasco pero el mismo tipo de observaciones las hacía Newton en el biotámas es el más vamos a cerrarse aquí esto es un pein ya salió el pein otros fenómenos simples el sonido finalmente ¿qué es? el sonido ¿qué es? el sonido por cierto en el caso de la voz humana se produce por el movimiento del diafragma y como salga a través de las cuerdas vocales no vocales porque no estoy en los vocales también en el cañote el atrache la parte superior del atrache y sale a través de la cabina nasan y oran puede salir por la boca o puede salir por la yo he hecho de cantantes que mandan a mamá ¿por qué no saben cantar? la voz al cantar debe salir por la boca y la cabina nasan ayuda a modular eso lo saben los cantantes que han estudiado canto no que salieron en el la voz y la forma de cambiar la frecuencia la frecuencia tiene que ver con el toro por ejemplo sonidos de longitud de onda pequeña o sea frecuencia grande son vagudos mientras que los sonidos de longitud de onda grande o frecuencia pequeña una cosa es la frecuencia que puede ser frecuencia baja o puede ser frecuencia alta y otra la amplitud la amplitud comprecia en la relación la energía la energía le dijimos que hay energía en la amplitud y la frecuencia no traje ahora a ver si lo hacemos mañana no traje una copa para brindar por la física no para ver cómo interactúan las ondas de sonido en diferentes materiales no sé si han fijado de repente busquen en el internet hay videos de cantantes de ópera o cantantes de otro tipo de música por ejemplo de jazz que son capaces de romper copas romper viles a veces pueden caricaturas de hecho depende de la estructura del cristal o del vidrio correspondiente ese fenómeno lo vamos a ver un poquito más allá entonces hay energía en la frecuencia hay más energía en la frecuencia alta quiere decir que un tono agudo como este tiene más energía pero también hay energía en la amplitud ¿cuál es la amplitud? el volumen o el volumen puede ser amplitud grande y longitud grande o frecuencia pequeña que es como cuando hago así fue grave o longitud grande frecuencia pequeña y amplitud grande el volumen fue alto puedo hacer con menor amplitud y la misma longitud cuando cuando cuando